Hola gente, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer un video super especial porque me llegaron los productos de Sony que tengo acá y hoy vamos a hacer un mega unboxing para mostrarles qué es lo que hay en cada una de estas cajas y cuáles son sus funciones y sus especificaciones técnicas y algunas recomendaciones y tips para que aprovechen si es que usan alguno de estos equipos Como muchos de ustedes saben, mi cámara principal la que uso el 90% del tiempo es una Sony A7 III es una cámara full frame que es increíble que es con la que estoy grabando esto en este momento la que están viendo pero a partir de hoy también voy a sumar otra cámara al team y ahora se los voy a contar y les voy a explicar por qué Vamos a arrancar primero abriendo estas dos cajas que son lentes son lentes para cámaras full frame los voy a usar muchísimo con la A7 III y vamos a empezar por este que es el 24-70mm 2.8 de la línea G Master vamos a abrirlo y mientras lo abrimos les voy contando que este es el lente que más recomiendo si están buscando un lente todo en uno alguno que sea como un caballo o batalla que sirva para todos sobre todo si está buscando equipos para hacer viajes mucha gente me pregunta en redes sociales qué lente les recomiendo para viajar si necesitan viajar ligeros sin muchas cosas sin un kit de lentes completo este es el que les recomiendo ok, tenemos nuestra caja abierta primero papelito con garantía y al toque lo primero que vemos es esta bolsita increíble en la que viene el lente con su funda amo el packaging de Sony como te mandan y todas las fundas y los estuches de los lentes y miren lo que es esta funda hermosa cuando vemos esta funda sabemos que se trata de un lente serie G Master y en este caso vamos a abrir acá adentro tenemos el famoso 24-70-28 viene con el parasol y acá tenemos esta belleza de lente que es un lente como les contaba ideal para viajes por lo menos a mi criterio y las veces que yo lo he usado siempre me sirvió muchísimo para eso para tener más o menos un todo en uno tenés un rango desde 24 milímetros hasta 70 milímetros es súper práctico en un zoom tenés todo eso y también una de las cosas más lindas que tiene este lente que es diafragma constante 2.8 eso quiere decir que podés tener una apertura de diafragma de 2.8 que es súper súper abierto eso hace que el lente sea muy luminoso y también hace que puedas tener una profundidad de campo bastante chica que tengas un bokeh muy muy lindo que es ese desenfoque en los fondos así que ya saben este lente 24-70-28 uno de mis preferidos de toda la línea G Master realmente es una bomba tenerlo en cuenta si querés algo que te cubra un poco con todas las necesidades básicas desde un primer plano retratos hasta paisajes fotografía, vídeo 2.8 constante súper luminoso vamos a guardar este 24-70 y ya lo vamos a probar y van a ir viendo contenido que voy a ir subiendo a Instagram y a todas las redes sociales usando estos lentes vamos a seguir con esta caja este lente lo amo es un lente que tiene una característica muy particular y que es súper reconocible cuando ves contenido hecho con este lente es el 50mm 1.4 este lente tiene ópticas K6 que es una locura la nitidez y la calidad que tiene vamos a abrirlo y ver qué trae en la caja como siempre lo primero que tenemos son los papelitos acá tenemos esta línea viene con esta funda este estuche de cuero que es un placer y es muy muy lindo y acá adentro está el famoso 50mm 1.4 una locura este lente que es lo que lo hace tan lindo primero como tiene un diafragma 1.4 es muy muy luminoso en situaciones de poca luz te va recontra servir este lente y va a lograr un bokeh increíble un desenfoque hermoso que te va a dar una calidez a la imagen terrible es el típico lente que se usa mucho para retratos si vos estás buscando un lente excelente para hacer retratos este lente es el que buscas otra gran ventaja que tiene este lente es que como tiene un diafragma 1.4 súper abierto podés utilizarlo con velocidades de obturación muy muy rápidas entonces para hacer fotografía en naturaleza o para hacer fotografía de cualquier tipo al aire libre te sirve muchísimo porque podés tener una velocidad de obturación muy rápida pero al mismo tiempo tener mucha luz gracias a que tiene un diafragma 1.4 que más tenemos acá adentro como siempre el parasol y vamos a pasar a la última caja que tenemos en este momento que ya no se trata de lentes se trata de cámara como les conté mi cámara principal es una Sony A7 III es una cámara full frame que es increíble es una de mis cámaras preferidas para hacer video y para hacer fotografía pero otra de mis cámaras preferidas la que más recomiendo sobre todo de la línea de las APS-C es esta cámara que ahora se las voy a mostrar es una Sony A6600 y tiene algunas características que ahora les voy a contar que realmente me vuelven loco cuando abrimos la caja como siempre tenemos el papel de garantía y en este caso adentro tenemos los manuales correa la típica correa de alfa lo siguiente que vamos a ver directamente es la famosa bolsita blanca donde tenemos tatán tatán nuestra Sony A6600 ahora les voy a contar algunos detalles de la cámara y también tenemos obviamente el enchufe para cargar USB A220 la batería que es batería de la serie Z ahora les voy a contar más sobre esta batería el cable USB y la gomita para el Viewfinder ¿por qué les decía que esta es mi cámara preferida de las líneas APS-C? porque es una cámara APS-C pero que tiene muchas funciones súper súper buenas de las líneas Full Frame primero lo más útil que van a ver y que más les va a servir es que tiene las baterías línea Z que son las baterías que utiliza mi cámara Full Frame 7.3 esas baterías son más grandes entonces tiene un agarre mucho más cómodo y más grande que la 6500 por ejemplo y utiliza esas baterías grandes entonces al utilizar las baterías grandes lo que tiene es muchísimo mayor tiempo de funcionamiento las baterías duran mucho más que las baterías anteriores de las 6400 6500 etcétera van a tener una cámara APS-C con baterías de las cámaras Full Frame les va a rendir una bestialidad esta cámara con una sola batería otra gran ventaja que tiene este modelo es que tiene un estabilizador de 5 ejes entonces haciendo tomas solamente con tu mano vas a tener una estabilización increíble y acá viene la particularidad que más me gusta de esta cámara y es que tiene la pantalla rebatible esto quiere decir que pueden tener un monitor para hacer contenido y poder verse para hacer contenido selfie para hacer vlogs para hacer contenido para YouTube esta cámara es mi absoluta recomendación de las cámaras que están actualmente en el mercado es la mejor opción que tenés porque hay otros modelos que tienen esta pantalla rebatible como por ejemplo la 6400 pero la 6400 no tiene estabilizador esta cámara si tiene estabilizador y pantalla rebatible entonces podes hacer vlog podes estar haciendo videos selfie y tener un estabilizador increíble y poder ver y monitorearte en la pantalla rebatible otra gran mejora que tiene con respecto a sus hermanas es que tiene entrada de micrófono y entrada de auriculares y es una función que se suma a la pantalla rebatible para que sea una cámara perfecta para contenido para YouTube podes conectar un micrófono externo un micrófono de cámara arriba de esta cámara y estar monitoreando por auriculares bueno y también hay un montón de especificaciones técnicas que pueden ver en la descripción de la marca donde tenés por ejemplo grabación de video en 4K con modos HDR eso quiere decir que podes grabar mucho más rango dinámico y podes tener muchísimos detalles en las luces altas y en las sombras tenés un ISO hasta 32.000 que es un montón y te va a permitir usar esta cámara en situaciones de poca luz con un manejo muy muy bueno bueno gente hasta acá llegamos con este mega unboxing de estos 3 productos increíbles que los super recomiendo a los 3 si tienen la posibilidad de probarlos háganlo que les va a volar la cabeza y si quieren comprar cualquiera de estos lentes esta cámara o cualquier equipo lente accesorio lo que sea de Sony en Argentina pueden ingresar en la página de Sony Store Argentina que tienen los mismos precios que cualquier equipo en Estados Unidos y ahí cuando están finalizando la compra utilizan mi código de descuento que es Martín que les aplica un 5% extra de descuento para cualquiera de los productos que quieran comprar gracias como siempre cualquier duda lo dejan acá en los comentarios espero que les haya sido útil y nos seguimos viendo en cualquiera de las redes sociales gracias